Bienvenido a Zalei Channel actualización de Kanyaman. Kanyaman y Diletta Leota, la revelación de su amiga una amiga de Diletta Leota revela el trasfondo de la historia de amor con Kanyaman la historia de amor entre Kanyaman y Diletta Leota parece transcurrir sin problemas y una amiga suya confía en los planes para el futuro de la pareja. Según algunos rumores, el actor y la presentadora están muy enamorados tanto que ya sueñan con una boda y un hijo. La confirmación viene de un amigo de Diletta quien, entrevistado por el semanario Nuovo, reveló algunos detalles sobre la relación. Para Diletta y Khan, la cigüeña puede que ya esté en vuelo, explicó. Para la mujer, que asegura conocer a Leota desde la infancia, la pareja estaría dispuesta a dar un paso muy importante. En la entrevista con Vanity Fair, en cambio, Kanyaman no se contuvo ante las preguntas sobre Diletta, revelando que estaba muy enamorado y dispuesto a seguir sus instintos como siempre lo hacía. Un amor leal, en el que asumo mis responsabilidades como hemos visto dijo hablando de Diletta. Le tengo un gran respeto, porque nuestra relación y la confidencialidad es nuestra primera promesa, comunicamos lo que nos concierne, juntos. Soy de los que actúan sin tardar demasiado, sin pelos en la lengua. Sigo el empujón, rápido. Lo que sucederá se sabrá, en toda su belleza. Diletta tiene una relación importante, que duró tres años, con Mateo Mami, luego estuvo vinculada durante aproximadamente un año al boxeador Daniele Escardina. Tanto Leota como Yaman nunca quisieron comentar sobre su historia de amor, viviéndola lejos del centro de atención y publicando solo algunas fotos en Instagram. Hace unas semanas el actor y la presentadora fueron acusados de crear una relación falsa para publicidad, pero también las palabras de Escardina, entrevistada con Verísimo, parecen confirmar la existencia de un sentimiento fuerte y abrumador. Sé que está comprometida y espero que esté feliz. La amo y la respeto por la mujer maravillosa que es, dijo, la nuestra fue una historia real. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.